¡Hello! Bienvenidos otro día más a mi canal. ¿Quién tiene ganas de viajar barato? No lo mismo viajar que viajar barato. Todo el mundo, ¿verdad? Vale, pues yo voy a traer un vídeo para enseñaros, no a viajar barato, sino a cómo organizaros la mochila cuando viajáis barato. Que ahí es lo importante, porque tú te puedes comprar unos vuelos en Vueling, en Ryanair, en compañías low cost, que luego cuando te pones a sumar la equipaje de mano o maleta facturada, no sé qué, pum, sablazo. Pues no, como queremos viajar barato, vamos a abaratar con el equipaje. Y vamos a intentar viajar con una mochila de este tipo. Aquí nos cabe todo, a ver, depende cuánto tiempo nos vayamos a ir. Pero de verdad, por ejemplo, ¿vamos una semana a un destino de verano? Pues igual sí. Si nos vamos una semana a un destino de invierno, pues igual no. Pero bueno, en todo caso, yo os voy a enseñar en este vídeo cómo he organizado mi mochila para viajar tres días a un destino de frío. Es decir, con ropa de abrigo. Ah, me he manchado y no me he dado cuenta. Me cago la mano. Lo primero, antes de nada, os voy a dejar por aquí mi Instagram. Para que me sigáis y para que vayáis a echar un ojillo a un reels que he subido, súper cortito y muy básico, con algunos tips para ahorrar en nuestra mochila, o sea, para ahorrar espacio, ¿vale? En nuestra mochila. Es un reel muy guay y ahí vais a coger como un poco los conceptos básicos para haceros una mochila de este tipo, con un viaje cortito. Bueno, y en este vídeo lo que os voy a enseñar es cómo he organizado yo mi mochilita esta tan mona para irme de viaje. Nos hemos ido este fin de semana pasado tres días en plan parejita. Enamorados. Cogemos los vuelos en Skyscanner, volamos con Vueling y nos han salido los vuelos muy baráticos, por supuesto, porque llevábamos una mochila. Era la primera vez que yo viajaba así y la verdad es que al principio dije, que no me va a caber todo aquí, es que no me va a caber. Pero sí, Mari Carmen, si os organizáis bien, ibais con lo básico, por supuesto. Así que nada, empezamos. Vale, os voy a enseñar el look que llevé para el avión. Escogí de los tres looks más o menos que yo me hice en mi cabeza para meter en la mochila, escogí para ponerme para ir en el viaje, o sea, para el vuelo y demás, y para el primer día que llegué allí, que era viernes, las prendas que más abultaban, ¿vale? Como por ejemplo este jersey, y abajo puse unos leggings, leggings cualquiera. Evitar vaqueros, evitar pantalones o ropa muy voluminosa, ¿vale? En este caso, en invierno, necesitamos llevar jerseys gorditos y calentitos. Pero en la parte de abajo podemos comprar leggings de este tipo, estos son de Gacedonia, luego tengo otros, lo que les he enseñado mejor, luego tengo otros que los compré en Primar, de estos de polipiel, o incluso rollo mallita. Debajo de lo que veis aquí, llevo una camiseta de manga larga básica de algodón, el suje y la ropa interior. Esto sería un look, no hagas nada si repetimos, de hecho yo me he traído un pantalón y una camiseta sin estrenar allí, o sea, no me la he puesto, o sea, que todavía podía haberme ido con menos cosas, porque iba tan calentita con este conjunto que llevo ahora, que decidí ponérmelo el día que llegué y al día siguiente, ¿vale? Total, es un destino de frío, vas todo el tiempo por la calle, vas con abrigo, apenas te quitas el abrigo nada más que para entrar a un sitio a comer, a cenar o tomar algo, entonces la ropa de abajo ni se ve, ni se mancha, ni nada de nada. Entonces repetir look no es un problema. No pasa nada. Aún así, para los otros dos días que estuve allí, me llevé lo que os voy a enseñar ahora. Ahora os enseño lo que realmente se necesita como para dos días más. Dos jerseys, dos interiores y dos mallas. Con estas prendas que veis aquí, os podéis hacer dos conjuntos más para dos días. En el caso de que nos quepa, yo quitaría, por ejemplo, una malla, porque con la que lleváis y otra más es suficiente, y quizás uno de los jerseys, ¿vale? Porque en todo caso podemos sudar la interior y nos la cambiaríamos con una de esas dos y dejar una más para afuera. ¿Me explico? No sé si realmente me he explicado bien. El jersey no lo vais a manchar, pero en todo caso, lo que sí que puede, pues que huela la camiseta o que la sudéis, que no lo creo, además si vais a un destino de frío, pero bueno. Pues si os queréis sentir como más limpias, en vez de repetir la parte de dentro, pues repetimos la parte de fuera, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues sería como dos mudas interiores y un conjunto entero, que sería una malla más y un jersey más. No sé si me estoy enreando, lo estoy explicando bien. En realidad esto es mucho más fácil de lo que parece, o sea, un poquito de sentido común. ¿Qué podemos reutilizar? Pues las mallas, las mallas, porque esto nos va a manchar y no pasa nada. ¿Qué nos va a ocupar espacio? Pues los jerseys, pues en vez de llevarme dos jerseys, pues me llevo uno más el que llevo puesto para tres días, es que es más que suficiente, ¿vale? Luego, ropa interior, justas, que son tres mañanas las que vas a estar, pues la braquita que llevas más, dos más. Y calcetines igual, dos calcetines más y ya está, ¿vale? Y luego, muy, 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 muy importante, para mí esto ha sido muy importante, el calzado. Mirad, os voy a enseñar. Estas han sido las botas que yo he llevado durante todo el viaje, entonces no tengo que poner calzado en la mochila. No es necesario que unas botas para todo el día es más que suficiente. Importante que sean prácticas y cómodas, ¿vale? Y en este caso, pues si el destino es de mucho, mucho frío, calentitas como estas, que por cierto son de sprinter y son botas para la nieve, no eran botas de calle, pero las he llevado hiper, mega cómodas. Y otra cosa súper importante, la chaqueta o el abrigo. O sea, olvidaos de llevar diferentes chaquetas o diferentes abrigos, porque es que no os van a caber, entonces cogeros un abrigo, una chaqueta, una Nora de este tipo, que vais a llevar durante todo el viaje. ¿Que luego van a salir todas las fotos con la misma ropa? Pues sí, mira, vais cambiando, os ponéis el gorrito, recogéis el pelo, os sentáis, os ponéis de pie, no sé, ya os reinventáis. Pero para ahorrar espacio, por supuesto, una única chaqueta, ¿vale? En este caso yo he elegido esta, que es una de mango, plumífero y esto es súper calentito. Tema complementos, gorro, bufanda y guantes. Los guantes no los vais a llevar puestos todo el rato, entonces los puedes guardar en los bolsillos de la chaqueta. El gorro te lo pones, tú para montarte en tu avión, tú con tu gorrico, ¿eh? Y la bufanda, y dende lo mismo, lo llevas todo puesto. O sea, si te quieres llevar dos bufandas, pues en vez de meter las dos ahí por cambiar un poco de bufanda y que no se vean las fotos igual, como he dicho antes y todo eso, pues te las pones, te las cuelgas, te pones una de este tipo y otra tipo mantita, pues así por encima. Y apañado. Tema neceser. Esto es ver importante. Un neceser que no sea muy grande y meter únicamente lo necesario. O sea, olvidaros de meter geles, a no ser que sea muy especial que te tengas que lavar el pelo en esos días y que necesites un champú en concreto, alguna cosa en concreto. En ese caso, comprar las monodosis estas, las botellitas de estas de menos de 100 mililitros que normalmente podéis encontrar en Primark, además son súper baratas. Y ahí podéis meter vuestros gelecitos. Pero vamos, quiero decir que existen supermercados allá donde vayáis seguramente, entonces cualquier cosa la podéis bajar a comprar en un momento, ¿vale? Y nada, lo más importante que hay que llevar aquí, por ejemplo, yo, pues lo que llevo es mi maquillaje, maquillaje, la cajita de las lentillas, líquido de las lentillas, siempre botecitos pequeños, mi brucha para maquillarme, o sea, pero mis cuatro cosas súper básicas. Y luego otra cosa, yo utilizo cepillo dental eléctrico, ¿vale? Pues en este caso pesa mucho y además es un poco más grande. Y en este caso pues tengo un cepillo de dientes de este tipo para los viajes. Y poco más, no necesitáis absolutamente nada más en los neceseres. Y ahora sí, lo más importante para mí, lo más o más, lo más importante de todo es cómo ordenar la mochila para que quepa todo esto. Lo primero hacemos con una buena mochila que además tenga bastante capacidad, pero que no sobrepase las medidas que te permite el vuelo. Esta en concreto es de la marca Quadra y es una mochila de seguridad anti robo. Me parece, o sea, lo más esta mochila, de verdad. A la hora de doblar las prendas vamos a utilizar el método del rollito. Como veis, voy a hacer rollitos con todas las prendas que voy a meter dentro. Pantalones, camisetas, jerseys. Así, a modo de maleta sushi. Apreta bien fuerte, que aunque parezca que no se puede doblar, luego se puede doblar todo, de verdad. Una vez que lo tengamos todo hecho rollitos, lo vamos a ir metiendo y encajando de la mejor manera. Aquí igual vamos a tener que jugar un poquito al Tetris. ¿Os acordáis de ese juego? Pues bien, vamos a ponerlo en práctica, porque depende mucho del tamaño, de la forma de la mochila y además de las prendas que llevemos, si son más voluminosas o menos. Lo vamos a meter todo, que igual, aunque parezca que no se puede, se puede. Y por supuesto vamos a utilizar también los diferentes compartimentos que tenga la mochila. Esta en este caso tiene un bolsillito por aquí que parece secreto. Y ahí voy a meter la ropa interior y el necesero. La vamos a cerrar bien fuerte. Uy, que este tiene por aquí un método de seguridad infalible. Y nada, ya tendríamos nuestra mochila preparada. Está un poquito a presión, pero ¿cabía o no cabía? Calla, que se me olvidaba una prenda. Pues nada, abrimos la mochila y la volvemos a meter, que siempre hay huequito para algo más. Y ya tendríamos nuestra mochila maleta preparada. ¿Qué os parece? Bueno, pues con esto ya tendremos nuestra mochila preparada. Y ahora vamos a meter algunas cosas que vamos a necesitar, como por ejemplo el cargador, ¿vale? Yo tengo este, no sé si los hay más pequeños, pero bueno, esto lo puedes meter en cualquier sitio. Y lo voy a meter en el bolsillo de fuera. Voy a meter aquí dentro, estas dos cositas. Y luego una mochila, porque cuando llegamos a destino, esto va a ser como nuestra maleta y la vamos a dejar en la habitación del hotel, donde nos vayamos a hospedar. Y esta será la que llevemos pues para llevar las cosas básicas, una botellita de agua, que vayamos a comprar para durante todo el día, pañuelos, en fin, cosas varias, ¿vale? Lo vamos a meter todo en esta mochilita. Y nuestras cosas que tenemos que llevar encima, como por ejemplo el teléfono, el DNI. Bueno, yo para el teléfono, mirad lo que tengo, es esta funda, ¿vale? Llevo el teléfono, todo el viaje colgado aquí o así. Esta es de la casa de las carcasas, que me lo habéis preguntado un montón por Instagram. ¿Vale? Y luego lo que hago es cogerme una riñonera, pero en vez de ponérmela en modo riñonera, yo me la pongo así. ¿Vale? Y todo esto, con todo esto voy a ir yo cargada en mi viaje. Mi chaqueta, mi bufanda, mi gorro, pues todo lo que me pueda poner encima, ¿vale? Y aquí lo que voy a hacer es llevar mis objetos personales, rollo, a ver dónde está, aquí. Ay, perdón, que se me había quedado al suelo. Mi cartera. Yo para el uso diario tengo una cartera monedero que es un poco más grande, con tarjetas y mil historias. Y aquí lo único que voy a llevar va a ser la tarjeta de crédito, el DNI y la tarjeta sanitaria, ¿vale? Y nada más. Y bueno, en el caso de que las tengáis impresas, pues las tarjetas de embarque o lo que necesitéis para llevar al viaje, ¿vale? Esto va a ir aquí, en esta mochilita, con unos pañuelinchis, unos chicles, yo qué sé, lo que queráis llevar como súper a mano, ¿vale? Y ya está. De hecho, incluso aquí me podría meter el cargador porque me cabe, ¿vale? Y ya está. No necesito nada más para irme de viaje. Bueno, sí, reservar el viaje. Pues ya estaría, ¿eh? Ya ha terminado mi vídeo, yo ya me pongo mi guantecico y así sería como me voy de viaje. Que el otro día me fui así con 25 grados, pues también os lo digo, pero bueno, cuando me llegué a destino tenía 5, así que... Pues eso, que me voy, que ya estoy lista. Ahora solo falta que me reservo otro viaje. Nos vemos pronto. ¡Vámonos, Mordi! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias!